Desde el pico de mi calor, van a empezar a activar en este micrófono montones de estrellas que quieren ganar. Los grandes premios, Fausto. ¿Cuáles son los premios, Fausto? Los premios son, en primer lugar, 100.000 colones. Segundo lugar, 50.000 colones. Y tercer lugar, 25.000 colones. La fecha de la gran final, donde estaremos repartiendo esos premios y mucho más. Será jueves 27 de septiembre. El jueves 27 de septiembre vamos a tener un ganador del pico multicolor. Y aquí tenemos muchas personas que ya están en ese sueño. Fausto, ya vemos al primer participante que quiere ganar el cuarto campeonato del pico multicolor. Así es, José. Me gusta como suena. Y ya vamos, primera participante de esta noche, la señorita Magali. Magali, Magali, Magali tiene el sueño de ser la gran ganadora del pico multicolor. Magali está aquí. El público quiere ganar premios y aplaude. ¡Qué lindo el público! ¡Cómo aplaude! ¡Gracias! ¡Qué es lo que me gusta! ¡Público! ¡Qué aplaude! Magali, cuénteme, ¿de dónde vive usted Magali? De San Padrín. De San Padrín. Saludamos a toda la gente linda de San Padrín. De verdad que es un honor por usted lo está escuchando. Gracias mi amigo que va en el taxicito. Gracias el que está en casita por lo estamos escuchando. Y Fausto, ¿qué le vamos a regalar a la gente que está en casita? ¡Marque ya! ¡Vamos a regalar dos entradas para que vengan el jueves a lo que es el baile de la solución! ¡Dos entradas! ¡Dos entradas! ¡Dos entradas! ¡Marque 22, 22, 23, 23 y diga yo quiero ir el jueves 27 a bailar con la solución! ¡Oiga, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pólo Magali!